Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En una carta dirigida al juez Kevin Carter, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado postergar el día 9 al día 11 de enero de 2024 la fecha límite para la actualización de materiales relacionados con el caso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Advirtiendo una campaña de desinformación y denunciando la entrega tardía de información por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se pronunció la defensa legal del exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández a menos de un mes para que se desarrolle el juicio en su contra por cargos de narcotráfico. En una misiva, la defensa del exmandatario dejó constancia de que la Fiscalía está entregando información fuera de los plazos establecidos, alegando estado de indefensión en contra de Ho, ya que el material clasificado debe ser analizado por la defensa, previo a su comparecencia ante el juez Kevin Castell. El equipo no cuenta con los mismos recursos logísticos, financieros y humanos en comparación con los que tiene a su disposición la Fiscalía del Distrito Sur, recordaron los apoderados legales. Del mismo modo revelaron que la información entregada por la Fiscalía solo es conocida por los abogados autorizados por la Corte del Distrito Sur, por lo que califican la información que señala Hernández como culpable, como especulación y desinformación, pues aseguran que no cuentan con un sustento legal. El gobierno ha realizado otro descubrimiento clasificado relacionado con los materiales mencionados en el párrafo 1 de la Orden del Tribunal del 5 de enero de 2024 y continúa consultando con las partes interesadas relevantes. La orden en cuestión requería que, antes del 9 de enero, el gobierno informara a la Corte y a los abogados sobre el progreso de sus consultas con las partes involucradas, permitiendo al expresidente Hernández revisar ciertos materiales con sus abogados en una instalación de información sensible compartimentada. En una carta dirigida al juez Kevin Castle, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado postergar del 9 al 11 de enero de 2024 la fecha límite para la autorización de materiales relacionados con el caso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. El documento expone la necesidad de tiempo adicional para llevar a cabo conferencias pertinentes antes de informar al tribunal sobre consultas relacionadas con información clasificada conforme a la orden del juez emitida el pasado 5 de enero. La carta también comunica que esta tarde el gobierno ha realizado otro descubrimiento clasificado relacionado con los materiales mencionados en el párrafo 1 de la Orden del Tribunal del 5 de enero de 2024 y continúa consultando con las partes interesadas relevantes. La orden en cuestión requería que antes del 9 de enero de 2024 el gobierno informara a la Corte y a los abogados autorizados sobre el proceso de sus consultas con las partes involucradas permitiendo al expresidente Hernández revisar ciertos materiales con sus abogados en una instalación de información sensible compartimentada. Adicionalmente se dice que el gobierno proporcionará al tribunal una actualización sobre el estado de la revisión de esos materiales por parte de las partes interesadas en una carta el 11 de enero. El pedido de la ampliación se refiere a las instrucciones del juez Kevin Castell. La carta también revela que las partes han mantenido varias reuniones y conferencias pero la disponibilidad tardía de Raymond Colón ha llevado a la necesidad de tiempo adicional antes de informar al tribunal. Adicionalmente se dice que el gobierno proporcionará al tribunal una actualización sobre el estado de la revisión de esos materiales por parte de las partes interesadas en una carta del 11 de enero. El pedido de ampliación se refiere a las instrucciones del juez Kevin Castell que establecían como límite el 9 de enero. Estas instrucciones requerían que el gobierno brindara actualizaciones a la Corte y a los abogados autorizados de Hernández sobre consultas, acuerdos o procedimientos de seguridad relacionados con la discusión de información clasificada en una CIF. La carta también revela que las partes han mantenido varias reuniones y conferencias pero la disponibilidad tardía de Raymond Colón ha llevado a la necesidad de tiempo adicional antes de informar al tribunal. El documento expone la necesidad de tiempo adicional para llevar a cabo conferencias pertinentes antes de informar al tribunal sobre consultas relacionadas con información clasificada conforme a la orden del juez emitida el pasado 5 de enero. El equipo de abogados atribuyó a grupos de criminalidad organizada y políticos opositores la campaña de desinformación y manipulación en torno al caso del exgobernante hondureño. Pese al retraso de la fiscalía expuesto por la defensa de Hope, no se solicitó ningún cambio en la fecha de su juicio y esperan que la verdad sea conocida, donde nuevamente ratifican la inocencia del expresidente reelecto en 2017. El expresidente Hernández se presentará ante el juez Kevin Castell el 16 de enero en su audiencia de información clasificada y 19 días después, el 5 de febrero, se desarrollará su juicio donde se declarará inocente o culpable. En esta ocasión se espera el desenlace de esta nueva fecha, las audiencias en las cuales se determinarán las razones de Juan Orlando Hernández y sus aliados Juan Carlos Bonilla Valladares y el primo del expresidente Mauricio Hernández Pineda, que fueron sus colaboradores en la introducción de más de 500 toneladas hacia el país norteamericano. En donde, repetimos, se ha declarado no culpable por los tres delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos, en este caso la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que le imputa los delitos relacionados con narcotráfico y también con armas de fuego. Ha dicho que Juan Orlando Hernández se encuentra solo, segregado, en una habitación y que no ha podido tener comunicación con él, el mismo abogado no ha podido tener contacto con él, el abogado, y decía que le permitieran, le decía al juez que le permitieran por favor tener mayor comunicación. A lo que el juez ha respondido que se haga una investigación a la parte de la Fiscalía para que se pueda conocer qué es lo que está ocurriendo en este caso. Y decía que está siendo tratado Juan Orlando Hernández como un prisionero de guerra, que el trato para Juan Orlando no es lo que ellos estaban esperando, tomando en cuenta que es un presidiario, que es una persona que es procesado por el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y las armas, y que en este centro penitenciario encuentran personas cuyo perfil están desde los asesinos a también narcotraficantes y hasta terroristas. Y por tal razón no dejan ingresar a la gente con aparatos celulares y ustedes lo que van a ver son dibujos, van a ver animaciones sobre las audiencias porque a diferencia si hacemos un comparativo de juicios. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.